Música Con entusiasmo las mujeres de Belén de Bajira entonaron las letras del himno antioqueño en la visita que la Secretaría de las Mujeres hizo al corregimiento. La convocatoria fue de más de 300 mujeres les hablamos acerca de lo que hace la Secretaría de las Mujeres hicimos los compromisos de rigor que tenemos con todas las mujeres de Antioquia pero especialmente con Bajira hablamos del proceso de caza de la mujer de Belén de Bajira y nos fuimos a recoger firmas. Con beneplácito no solo las mujeres sino también algunos hombres acompañaron la visita en la que se les asesoró en diferentes materias. Hemos estado luchando por Antioquia tengo la plena seguridad que Belén de Bajira es un territorio antioqueño ya que nos ha brindado todo lo que tenemos en infraestructura todo lo que tenemos en educación salud y muchas cosas más. También se llevó a cabo la recolección de firmas no solo para la firmatón sino también para una acción popular que interpondrán en el municipio de Carepa. Le estamos diciendo al gobierno desde la acción popular con las firmas de las mujeres que se debe vigilar el debido proceso y que se debe reversar el mapa la acción por todo el proceso que fue violado porque el debido proceso no se cumplió. Las jornadas pedagógicas de la gobernación en Belén de Bajira continuarán este viernes con la visita del director de planeación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!